Llorarás Por mi amor, sufrirás de lincón Ya no habrá quien te quiera y te ame Como yo te amé Si piensas en volver No quiero ya tus caricias Ya no creas que un beso cambiaría Mi amor destrozado Y no habrá quien me quiera de verdad Quedaré solo y triste Y no habrá quien me dé felicidad Pagarás por tu traición Pagarás por tu traición Llorarás, sufrirás por mi amor Llorarás por mi amor Sufrirás de lincón Ya no habrá quien te quiera y te ame Como yo te amé Si piensas en volver No quiero ya tus caricias Ya no creas que un beso cambiaría Mi amor destrozado Mi amor destrozado Y no habrá quien me quiera de verdad Quedaré solo y triste Y no habrá quien me quiera de verdad Y no habrá quien me dé felicidad Pagarás tu traición Pagarás tu traición Y no habrá quien me quiera de verdad Quedaré solo y triste Y no habrá quien me dé felicidad Pagarás tu traición 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 Pagarás tu traición